Profesora, compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad, mi equipo, conformada por mi persona, Pilar Conza Guzmán, Liliana Fernández, Anabela Dolores, César Granados y Yamil Coronel, les vamos a dar a conocer nuestro problema elegido, que es el caso del derrame de mercurio en Choropampa, en la provincia de Cajamarca. Bueno, les voy a dar una pequeña reseña acerca de este problema. El 12 de junio del año 2000, 151 kilogramos de metal en mercurio inorgánico se extendió por aproximadamente 27 kilómetros de la carretera desde el distrito de San Juan, cruzando por el centro poblado menor de San Sebastián de Choropampa. Frente a este hecho, los trabajadores de la minería Yanacocha iniciaron una campaña para recuperar el metal. Pusieron carteles donde ofrecían entre 100 a 300 nuevos soles por kilogramos de metal recuperado, sin comunicar a la población que se trataba de un metal tóxico o un material tóxico. Entonces, los pobladores empezaron a recoger con sus manos, con cucharas, recipientes, e incluso niños, que ellos son los que tenían menos conocimiento acerca de la toxicidad de este material. Bueno, al día siguiente de este suceso, los pobladores, claro, se fueron a cerca a la posta de salud del centro poblado, con heridas, con intoxicación, infecciones en el estómago, en la piel y todo ello. Bueno, nosotros escogimos este problema porque creo que no se llegó a una solución por parte de las autoridades. Aparte de ello, se vulneraron muchos derechos y no se tomaron en cuenta los conceptos que vamos a tratar, como es el pluralismo, ciudadanía y entre otros. Gracias. Le voy a dar pase a mi compañera. Siguiendo con la exposición, mi nombre es Anavera Dolores, voy a exponer el punto 2. Describa objetivamente el caso, situación en relación con la ética y ciudadanía. Identifica claramente el problema y explique por qué es un conflicto ético. Bueno, de acuerdo a lo que nos dice en el texto de Derecho y Principios de Legalidad, el autor Diego García Ritchie, dentro de ello el jurista y politólogo alemán Hermann Heyer, nos menciona que el Estado tiene una función social que se vuelve necesaria cuando los pueblos han alcanzado el sedentarismo. Pues requieren de una unidad de acción para defender el espacio geográfico frente a otros grupos rivales en este problema ético, porque involucra a una sociedad, en este caso, en la cocha. Bueno, la empresa de Anacocha no se hizo cargo de los problemas y no fue consciente de la gravedad que podía causar este mercurio que fue derramado. Ya hemos escogido los obstáculos de democracia, la injusticia, desigualdad, no dar a cada persona lo que corresponde en función de sus necesidades y condiciones. En el caso del derrame de mercurio en Anacocha, según el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, pues nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su protección y a su defensa. Sin embargo, este derecho fue ambulatorio. Y también tenemos la ilegalidad, la impunidad y la represión social. Bueno, explicando luego el punto 3, nos dice que quiénes tienen esa situación. Bueno, las autoridades locales, tanto el alcalde provincial como el alcalde municipal, el gobierno central, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Salud, Defensa Civil, Pobladores de Choropampa, Organización Mundial de la Salud, el OMC, Empresa y Anacocha CR, Renza Comercial, Fana Martínez, la presidenta del Frente de Defensas de Choropampa, y también el expresidente Alberto Fujimori. ¿Quiénes se benefician y perjudican en esta situación? Bueno, judicialmente se beneficia la empresa porque no se dio cargos en contra, ¿no? Y se perjudica a la población en la salud y en la economía, porque hasta ahorita, como sabemos, Anacocha se encuentra en pobreza extrema. ¿Cómo asume cada uno su responsabilidad? Bueno, ninguna identidad sea responsable. Gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Liliana Fernández. Continuando con la pregunta cuatro, escriban aquí una definición de ciudadanía. En el texto de ciudadanía de Fernando Sabater indica que ciudadanía es la forma de organización social de los iguales. Es decir, igual titularidad de garantías políticas y asistencia social, así como igual obligación de atacar las leyes de la sociedad por medio de sus representantes, que se ha dado a sí misma. Lo específico del ciudadano no es reivindicar lo propio en el sentido único de lo que uno tiene y nadie más tiene, sino al contrario, buscar lo común entre todos. En otras palabras, se podría decir lo que nos hace ciudadanos es que tenemos los mismos derechos y deberes. No si somos empresarios, doctores, ingenieros, profesionales o deportistas, entre otros oficios. Bueno, pasando con la pregunta cinco, identifique derechos y deberes vistos en el caso. En el artículo política de la Constitución Política del Perú de 1993, algunos artículos como el artículo número dos, donde dice que toda persona tiene derecho a la legítima defensa. El artículo número siete, donde dice que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad. En el artículo número cuarenta y cuatro, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. ¿Por qué se cumplieron o no en el caso propuesto y qué consecuencias tuvo? En el caso del derrame del mercurio, los artículos dictados no fueron cumplidos en su totalidad, puesto que las personas no fueron escuchadas en las denuncias que se ha tomado. Prácticamente el Estado hizo caso omiso a los daños que ocasionó el derrame de mercurio a la población de Choropam. ¿Doy paso a mi compañero? Buenas tardes, profesor. Mi nombre es César Hugo Ganado Solibárez. Tenía que ponerle la pregunta número seis, que dice, ¿De acuerdo con la estudia sobre el pluralismo en el curso, ¿creen ustedes que se reflejó este principio en los hechos del caso? ¿Por qué? ¿Hubo tolerancia? Bueno, en el texto de la cortina nos comenta, haciendo una referencia con el caso del derrame del mercurio en el caso de Choropampa, podemos decir que no existe el pluralismo porque las personas no aceptaron esfuerzos promocionados con la empresa y le recibieron una cantidad de dinero para comprobar su interdilato. En cuanto a la tolerancia, no se han respetado las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, formas de pensar o comportamiento. Pasando a la pregunta número siete. En el caso elegido, hubo respeto entre los protagonistas, diálogo, de no evidenciarse cómo habría cambiado el curso de los acontecimientos si hubiera existido una actitud respetuosa. Tomando en cuenta las conclusiones de las sesiones doce, respecto a las leyes del diálogo ciudadano, nos menciona que el respeto del diálogo, podemos decir que son verdaderas, correctas o falsas o inmorales. Entonces, decimos que no hubo respeto entre los protagonistas, pues muchas autoridades no tomaron en cuenta el respeto hacia los perjudicados con las personas, con las opiniones. Entonces, podemos decir que sus acciones no fueron responsables. Por otro lado, tomando en cuenta el concepto de diálogo que consiste en la búsqueda de la verdad, decimos que no hubo un diálogo en la problemática porque no se tomó en cuenta el escucha o el estudio previo para conocer la verdad a través de la razón. Entonces, podemos decir que no hubo un respeto a los derechos fundamentales de la persona, a los habitantes de Choropampa, de lo que pasa mi compañero. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jami Tornueva de Llano y les voy a explicar un poco sobre el punto ocho. ¿Se puede apreciar una perspectiva solidaria en los protagonistas del caso? ¿Y si se pensó en el bien común? La solidaridad es genocidad y empatía hacia quienes se ven perjudicados ante un problema. La colaboración entre personas, pensando siempre en el bien común del otro, sin empatía no hay solidaridad. Según Fernando Sábater, nos dice que cualquier reflexión de la sociedad humana parte que somos socios. Respecto al caso, no se observa una solidaridad por parte de los trabajadores de la empresa en la cocha. Pues sabiendo las consecuencias que podría generar el contacto directo, no advirtió a la población respecto al derrame de mercurio, incentivando la población al recojo del material, el mineral. En el artículo leído en clase por Claudia Rosas Laura, nos menciona lo siguiente. Cuando realmente interesamos y tengamos la convicción de que el bienestar de todos y el bien común son al mismo tiempo nuestros propios bienes y nuestros bienestades individuales, seamos capaces de ceder algo por este bien común. En el punto 9, explicamos de forma clara y concisa qué decisiones pudiéramos asumir como equipo ante la problemática. Relacionado a la mención que se hace en el texto de la ciudadanía, Fernando Sábater indica que la ciudadanía es la forma de organizaciones sociales iguales, ya que todos tenemos igualdad de derechos y deberes. También relacionamos la dificultad de la Constitución Política del Perú del año 1903, declaración de los Estados de Derechos Humanos y tomamos cuatro puntos de solución. Exigir las autoridades que se retorne el proceso así la empresa Yanacocha pueda ofrecer una solución a los habitantes de Choropampa y visitar el pueblo de Choropampa y subir conmigo las causas y consecuencias y crear una ONG de voluntariado.